Ah, sí, sí, sí. ¿Trasta a esa historia? Ah, y de hecho, algo, este que se moló aquí, les quiero hacer un último truco para cerrar. A ver. Y esto va a ser un clásico truco, escoge una carta. Y, Pepe, a ti te voy a dar a que escojas aquí una carta. Ahora, este no va a ser el clásico truco en el que te extiendo las cartas y te pido que tomes una. Aquí voy a ir mezclando las cartas de esta forma. Y tú cuando quieras me vas a decir que pare. Y vas a tener dos opciones en ese momento. Vas a poder escoger la carta que esté en mi mano izquierda o la carta que esté en mi mano derecha, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, así es como va a funcionar. Vamos a darle aquí una vez más. Y ahora sí, cuando quieras, me dices que pare, ¿ok? Párala. Ok. Ahora, como usted diga, entonces, ¿quieres que siga? No, ahí mero. Ahí mero, ok. Elijo, ¿puedo elegir? Si puedes elegir el dos de diamantes o el nueve de espadas, ¿cuál te gusta? Dos de diamantes. Dos de diamantes, muy bien. Y recuerda que pudiste haber escogido cualquier carta y te di la opción de cambiar de parecer, ¿ok? Sí. Y tú quisiste quedarte ahí. Sí. Muy bien. Esta es una prueba de observación, ¿ok? Entonces, necesito que se concentren en este momento, ¿ok? Presten mucha atención porque la voy a perder por ahí, en la baraja, en alguna parte, ¿ok? Y ahora sí viene aquí la prueba de observación. Ok. Vamos. Aquí les voy a ver si les sale, a ver si ustedes la pasan. Todos la fallan, ¿eh? Ok. ¿De qué color? Era la carta que escogió Pepe. Roja. ¡Guau! Muy bien. Nadie había llegado tan lejos, ¿eh? Vaya, muy bien. Aquí por lo regular, todo el mundo le había llegado. Tú le ibas a regar, Pepe, en este momento. Sí. Sí. No te fijas. Entonces, lo bueno que Ale Duvalini está aquí con nosotros. Un adulto está presente, ¿verdad? Sí, 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 claro. Entonces, muy bien, muy bien. A ver, Ale, ya que tú sí estás poniendo tensión. Pues nada más a eso la tiné, a ver. ¿De qué color es la baraja? Roja. ¿Estás de acuerdo con tu color? Negra. Ándame. ¿Lo tuviste dos en que la baraja es roja? ¿Roja o negra? ¿Ustedes qué dicen? ¿Roja? ¿Roja? Pues lamento decepcionar, los damas y caballeros. La baraja, en realidad, es azul. Me la cambiaste. Toda la baraja. Me la cambiaste porque yo la vi roja. Con la excepción de una carta. Y así tiene que ser, ¿verdad? Tú la viste roja, tiene que ser. Una carta, una carta, ¿qué color? ¿Qué carta fue la que seleccionaste? Diamantes, dos. Dos de diamantes. Y ahí lo tenemos. El dos de diamantes. No sé ustedes, pero a mí no me gusta tener una carta de diferente color en esta baraja. Entonces, la baraja es azul, con una carta roja no tiene chiste. Por eso, mira, si la paso por aquí encima de la baraja, ahora tenemos esta carta también azul. Nos tenemos que despedir, Oscar. Hicimos estos... ¿Cómo le haces, Mau? Me hice Mau para saber cómo le hago. Qué bueno que les gustó. No, 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 no.